qué tal amigos cómo estamos ya son casi a las 2 de la noche verdad y nos encontramos ya aquí en la venta electrónica para americana verdad ya venimos a comprar los instrumentos para mi grupo verdad y entonces como pueden ver ya tenemos aquí todo ya están las cajas los cables las bocinas e incluso también las guitarras ahí pueden ver guitarra electroacústica para los guitarristas que van a ser de mi grupo y pues aquí llevamos ya los micrófonos son los micrófonos que van a ir a la batería verdad son los micrófonos que van a ir a la batería aquí pueden ver no les estoy mintiendo aquí está miren eso para van a ir en la batería y aquí tenemos el bajo que pueden ver trabajo aquí van los buffer las bocinas los para colocar los micrófonos y ya tenemos ya todo ahí listo y pues los cables también y aquí para el teclado incluso el teclado no sé por dónde está creo que allá está el teclado así ahí tenemos el teclado miren ahí está el teclado y pues ya estamos armando el grupo y pues primero dios mañana les estaremos presentando ya cuando estamos armando el equipo armando ya en el lugar para poder colocar que género que género pero ranchero ahí de todas canciones y romántica para y al estilo de tierra cali también estilo vamos a usar pero vamos a hacer lo posible para mostrarles la mejor música verdad y pues con el alma ahora sí con el corazón y ahora pues como la gente que se quiere y ahora se viene lo que es este músicas como le han dicho ahora aquí se acabó lo que es el memero lo que se acabó todo es ahora van a empezar pura música y lo prometido es deuda porque hosguarayuda lo había dicho algún día lo dijo que quería armar un grupo comprar los instrumentos ya lo estamos haciendo así que mañana esperen los resultados que vamos a presentarles todo todo ya armando todo eso tendremos transmisiones vamos a empezar a llevar los instrumentos aquí torne pero lo vamos a ver yo creo que también de allá ya creo que ya ya nos vino ya está el bus del otro lado y está la camioneta para llevar las chivas y vamos a darle un es porque ya es muy tarde y mañana tenemos que prepararnos para recibir a los músicos que van a tocar con nosotros en la banda salud vamos a sacar dinero para que así este barruco bueno vamos a llevar para atrás a los que tienes que dar el ok para sacar el pb-18 que es el subwoofer el buffer la mano aquí a ver la batería ahí viene completa correcto ahí va todo las bajetas también el banquito ok las timenderos teclado es eso vamos a subir el tecladito dale vamos a ver acá van los dos no acá está el otro ah va así si pesa va esos son los cables seis cables tres seis aquí van el sería de estar para tu tu teclado aquí estaría lo que es el cargador del teclado también este exactamente aquí tenemos peda ciento frente o de estarla eléctrica sería la guitarra eléctrica sería eso esta la guitarra la guitarra eléctrica y el bajo ah aquí están Para el trabajo, señores ¿Estás contento, Rancherito? Ah, no he emocionado porque Desde que empezamos Recuerdo cuando empezamos en la tienda Y me prometí Me prometí Me prometí todos los instrumentos Y todo eso para trabajar y armar el grupo Pero el tiempo de Dios es perfecto, Rancherito Claro que sí, y se dio No quisimos hacerlo toda la carrera Y pues se nos dio Por alguna razón creo que Dios volvió a darme esta otra oportunidad Y ya estamos aquí Llevando el equipo para mañana Empezar a armarlo y presentarlo Entonces creo que todavía tenemos más allá No sé qué es lo que vamos a traer ¿Qué más sería? Están para colocar Lo que son las guitarras ¿Cuántas son cuatro? Son cuatro, correcto Estas son, ¿verdad? Ahí están todos Son cuatro guitarras Aquí van para colocarnos ¿Qué son esos? Son este para colocar las guitarras Para que no se chinen en el suelo Ahí esas son las para cargarlas ¿Y por qué color rojo, Rancherito? Rosas rojas ¿Qué son esos? Son tres